Volviendo al tema de la discusión económica, parece que no pueden unir un video con otro de lo que yo hago, ¿no? Cuando yo estoy diciendo, ustedes son de derecha, quieren ser pequeños burgueses y burgueses y mienten, cuando el marco de discusión económica se da en la relación que se dio, primero, la tecnificación para evitar la mano de obra excesiva no debe evitar el derecho a ganarse la vida de las personas. O sea que no es que no estoy de acuerdo en la evolución y en el uso científico de una industrialización. Y que esté a favor no significa siempre que esté a favor de cualquier cosa, y que esté a favor no significa siempre que esté en contra de situaciones medioambientales. Yo he visto ahí que hay una confrontación con sectores que están ligados a Scioli, que prevalece a través del tiempo, y lógicamente hacia otros sectores también. De dónde parte cada cosa hay que ver, cada uno verá su relación de hipocresía, porque si se dan la mano y se dan abrazos y en realidad están enconados, el temita es un temita de ustedes, no sé, ¿tienen problemas de alcoba? Fíjense, vayan a un psicólogo.